Los pretextos, la manera perfecta de zafarte de algo que no quieres hacer, salvaguardando tu buena reputación, que tal vez te funcionen una o dos veces, pero cuando ya sistemáticamente lo único que tienes son pretextos y pretextos, entonces ya se nota ahí tu falta de disposición, tu falta de voluntad. Hoy Jesús nos cuenta una parábola, una analogía del banquete del reino de Dios, en la cual un hombre invita al banquete de bodas de su hijo, pero los principales invitados, ¿qué es lo que ponen? Pretextos, excusas, y excusas muy malas, todas ellas desmontables. Uno porque dice, ay es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso se va a ir el terreno si no te vas ahorita? Cuando llegues ya no lo vas a encontrar, ¿o qué? ¿No puedes ir a una fiesta a la que te están invitando? Otro dice, ay es que me acabo de casar y pues no puedo ir. Hombre, ¿y no sería una magnífica ocasión para socializar con tu esposa y darte a conocer que asistir a una fiesta importante? Ay es que acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Bueno, bueyes, pero bueyes te estás haciendo tú, como si necesitaras hacer eso en este momento, como si no hubieras tenido que hacer eso antes de comprarlos. Esos pretextos, digo, esos pretextos todos ellos desmontables, como los pretextos que la gente pone para faltar al banquete de bodas, a la invitación, al gran banquete del cordero, para el que muchos fieles católicos lo único que encuentran son pretextos para faltar. Y pretextos todos ellos desmontables, como cuáles. Es que trabajo toda la semana y el domingo es el único día que descanso. Como si una hora más de sueño, una hora más de ociosidad, te descansara más que el hecho de venir a reconfortar tu espíritu, a afilar el hacha, a renovar tus fuerzas, tus motivaciones. La Santa Misa es parte del descanso. Es también un descanso para el alma. El cuerpo como sea, el alma es la que más se cansa. Necesitamos también venir y renovar nuestras fuerzas en el Señor, porque más que necesitar más tiempo de ocio, necesitamos reconfortar nuestro espíritu. Otros dicen, pero ¿qué necesidad tengo de ir al templo si Dios está en todas partes? No le puedo dar gracias en mi casa, no puedo rezarle ahí donde quiera que esté. ¿Para qué tengo que ir al templo? Bueno, pues con esa misma lógica te puedo decir que el agua está presente en todas partes. El agua está en las plantas, está en el aire, la mayor parte de tu cuerpo es agua. Pero si tienes sed y quieres tomar agua, entonces vas a la fuente de donde puedes beber esa agua. Pues de la misma manera, es cierto, Dios está en todas partes. Dios está en tu corazón, Dios está en el prójimo, Dios está en su creación. Dios está ahí donde le hagas presente. Pero de una manera especial, donde puedes encontrarte con Él, donde puedes escuchar su palabra, donde puedes recibirlo, donde puedes tener un espacio sagrado para encontrarte con Él, es en su casa y de una manera muy especial en el santo sacrificio de la misa. Otros dicen que no, que no van al templo porque está lleno de gente pecadora y gente hipócrita. Ah, bueno, pues tú has de ser más santo que la Virgen María, ¿verdad? Por eso tú no te mezclas con esa gente pecadora. Bueno, tú que no te consideras pecador, pues ok, que te vaya bien. Pero, ¿sabes? La mayoría de los que vamos, sí, somos pecadores, porque hemos entendido que somos los invitados. Aquellos que se mandaron traer de las plazas, de las veredas, de los caminos, son esos los invitados porque el Señor no vino por los justos, sino por los pecadores. Y a misa no vamos porque nos sintamos moralmente superiores a los demás, sino porque nos sentimos necesitados de la ayuda y la misericordia de Dios. Por eso vamos. Y que si son hipócritas, bonito, ¿qué le sabes a los demás? ¿Tú qué puedes adivinar las intenciones de los demás? Que puede haber actitudes de hipocresía, sí. Bueno, pero eso a ti, ¿por qué te excusa de no ir? Es como si dijeras que no mandas a tu hijo a la escuela solo porque hay niños que son bien burros y no les gusta estudiar. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú vas a lo que vas. Si tú vas con recta intención, ok, a eso vas, y no te estás fijando en la intención que traigan los demás. Otros argumentan que es que, pues, si no comulgo, pues entonces no me sirve. Como no puedo comulgar, entonces la misa no me vale. ¿Para qué voy? Ay, no te equivoques. ¿Cuál es el mandamiento? Participarás en la misa completa los domingos y fiestas de guardar. Claro que se recomienda tener una participación plena recibiendo la comunión. Pero la comunión en sí, el mandamiento dice que obliga solamente una vez al año comulgar por lo menos una vez al año por Pascua. ¿Quiere esto decir que aún no recibiendo la Sagrada Comunión por cualquier motivo? Tenemos el deber de participar del sacrificio de Cristo, de unirnos a todo el cuerpo de la iglesia para ofrecer este único sacrificio y para alimentarnos del pan de la palabra de Dios. Aún los que se privan de la comunión sacramental, la forma en que se les comunica la gracia de Dios es a través de la palabra. Ahora, por si no lo sabías, sigue vigente el precepto de participar en la misa aún para aquellos que por alguna razón no comulgan. Y bueno, ¿cuántos pretextos más? Uy, larga se puede hacer la lista. Pero acuérdate que razones válidas para faltar únicamente son estar enfermo e incapacitado para asistir o bien estar cuidando de una persona enferma que necesita de tus cuidados en todo momento o que de plano alguna situación que rebasó tu capacidad o que estés en un lugar donde te sea realmente imposible. Pero fuera de ahí, todos los pretextos son desmontables. En fin, es cuando se quieren hacer las cosas, cuando se pueden. Tú, para Dios, ¿qué es lo que tienes? ¿Maneras o pretextos? En fin, cuando el sacerdote muestra el Cordero de Dios y dice dichosos los invitados al banquete del Señor, en el fondo tenemos que pensar, sí, dichosos los invitados, pero dichosos también, dichosos sobre todo, los que aceptaron la invitación y vencieron todos los obstáculos para participar del banquete del Señor. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.